Me siento muy sola, acaso sienten igual todos los enamorados Me siento embelesada por el más profundo dolor Y nieblas del corazón, todo pesar nos ayuda a crecer y a resplandecer Eres tú, eres tú a quien yo amo, mi corazón gira en tu interior Eres tú, eres tú en quien confío, ciegamente amo Lágrimas son las que ahora te llaman, de promesas no hay necesidad Porque me diste algo muy valioso, tu fortaleza